Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues muy bien, vamos a hablar un poquito de una teoría de un señor que me ha fascinado muchísimo. Aún no me he comprado sus libros, pero yo creo que en esta semana me voy a comprar un par y lo recomiendo. Estoy hablando del señor Salvador Freixedo, un sacerdote católico español que a través de su investigación sobre los dioses, sobre Dios, su pasión de descubrir qué es lo que nos había creado, qué es esa fuerza que nos mantiene. Más allá de creer sobre la muerte, sobre si hay una continuidad y etcétera, etcétera, comenzó a apasionarse en el tema ovni. Y ha tocado muchísimos temas, muchísimos temas, pero hay un tema que a mí en lo particular me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, que habla sobre los falsos dioses, sobre aquellos ángeles que en la época antigua se presentaron, se manifestaron de muchas maneras, pero que en realidad según él serían los extraterrestres. Tiene muchísimas teorías, desde que nosotros somos una granja humana, así como nosotros necesitamos de las vacas, los cerdos y todos estos animales y luego lo utilizamos ya sea para la leche, el queso, la mantequilla y para comer la carne, pues lo mismo estos seres se alimentarían de nuestra energía, ¿no? Que hay muchos pactos, que hay muchísimos pactos entre estos seres, ¿no? A cambio de tecnología, la tecnología que según él cambió de los años 80 hubo un boom a la tecnología, ¿no? Inmediata, pero al mismo tiempo hubieron muchísimas desapariciones de niños, hubo muchas abducciones y hubo muchísimo, muchísimo misterio en cuanto a la manifestación de lo que serían pues los ovnis, ¿no? Antiguamente es lo que este señor dice, la gente no tenía la capacidad, no tenía los instrumentos que tenemos nosotros como para poder entender que más allá de la tierra pues había vida, porque esto es lógico, quien en este momento cree que solamente somos nosotros los que habitamos en este infinito universo pues está, ¿no? No quiero utilizar un término que pueda ofender a las demás personas, pero ya en estos tiempos son muy pocos los que no creen en la vida extraterrestre, ¿no? Porque es una cosa pues imposible, pero bueno, lo que él afirma, lo que él afirma es que hay diferentes seres, ¿ok? Hay diferentes seres, pero que en sí no son seres bondadosos, no son seres bondadosos, podrían ser seres neutros que quieren experimentar con nosotros, así como los ángeles no son seres, no son seres bondadosos, como es que los ángeles son mensajeros, porque ya tenemos pues los dos bandos a nivel de religión, los ángeles buenos que son utilizados por Dios, ¿no? Y que comunican a María, que comunican a Elizabeth, que comunican pues a Juan Bautista, que se presentan a uno y a otro, siempre comunicando los designos de Dios, ¿no? Inclusive a Moisés y todas estas cosas, pero también tenemos los ángeles malos que trabajan al lado de Lucifer, Satanás, ¿no? Y que de alguna manera los echaron del paraíso para que gobiernen este lado del universo, que estamos en cuarentena. Pero ya hemos hecho un video explicando sobre la cuarentena, por qué no hay vida en Marte, por qué todo este lado, el único planeta que tiene vida, somos nosotros supuestamente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a hablar de este señor que dejó pues de creer, dejó sus convicciones para de alguna manera abrir los ojos. Él dice que el fenómeno OVNI le dio dos cosas, le dio dos cosas. Una cosa que lo llenó de terror, porque la verdad para él fue terrorífica, ¿ok? Y quien ha leído sus libros dice que usa palabras muy directas y que de verdad te deja un concepto de lo que somos, del para qué estamos y de cuál es nuestra existencia terrible. Pero a él, en el momento que comenzó a investigar, a profundizar sobre esto, dice que le abrió la mente, ¿no? Una variante, podemos decir que todo lo que él habla es una variante de Sitchi, los que han leído, ¿no? Este autor que también hablaba sobre los Anunnakis y toda esta historia de la genética artificial, de la procreación, de todo lo que hablaba este autor, ¿no? Pero él es una variante de él, ¿no? De la identidad de los dioses. Él nos ofrece una variante, ¿no? Quien fuera uno de los más aclamados eufólogos, en este caso que es Sitchi, ¿ok? Él lo deja chiquitito, con todo lo que él habla. Se habla Salvador Freixedo. Su estudio del fenómeno ovni lo hizo dejar el sacerdocio católico y renunciar a la compañía de Jesús. Él era, pues, muy apasionado por esto desde pequeño. Pero, sin embargo, el fenómeno ovni hizo que él pusiera un punto final hasta eso, ¿no? Afirma que los dioses de la antigüedad, en realidad, eran extraterrestres. Nada nuevo en esta afirmación porque tenemos muchísimos que afirman lo mismo. Pero va más allá de esto cuando asegura que dichos seres que vienen dominando, vienen nominados en casi todas las religiones, en casi todos los momentos importantes de la humanidad, ¿ok? Aún siguen dominando la humanidad y han cambiado la temática y dominan la humanidad a través de las religiones. Las religiones fue una invención perversa, con una intención perversa, para someter a todos los seres humanos. Así que nuestro querido autor, ¿no? Después de ser un sacerdote católico, ferviente, servidor de la compañía de Jesús, ahora nos dice que todo esto es una invención para someternos y, sobre todo, nos invita a ser escépticos, ¿ok? Y nos dice que no necesariamente el ateísmo sería un camino, porque también nos habla de que ser ateos también nos dejaríamos manipular por otras situaciones. Así que hay que ponernos en guardia en esto. Nos habla de liberar la mente. Nos pone un ejemplo, nos pone un ejemplo que a mí me parece muy, pero muy interesante, sobre lo que serían las imágenes, ¿no? Cuando nosotros estamos a punto de morir, hasta inclusive esto, pues si tú eres católico, se te va a presentar Jesucristo, o la Virgen, o Dios, ¿ok? Si tú eres, pues, budista, se te va a presentar el Buda. Si tú eres musulmano, pues se te va a presentar, no, Alá, todo lo que ellos creen. Entonces, en este caso, él habla conscientemente, con tanta claridad, de que las religiones han sido, de alguna manera, inventadas por estos dioses, que en la antigüedad ellos podían presentarse porque la gente era más ingenua y, pues, los recibían como dioses, mientras que en nuestros tiempos se basan en la religión. Advierte mucho sobre la Biblia, habla mucho sobre el Antiguo Testamento, donde podemos ver claramente un Dios sediento de poder, sediento de sangre, sediento de sacrificio, y cuando ve que mano a mano hay un cambio en la generación, inmediatamente cambia al Nuevo Testamento, donde vamos a conocer un Padre amoroso, un Padre dedicado, un Padre que sacrifica a su único Hijo para la salvación del humano, ¿no? Entonces, aquí un poco de manipulación sí que lo hay. El Dios cristiano de que se nos habla en la religión católica también existió, pero no es el Padre bueno que él quiso hacernos creer, y mucho menos es el Dios universal creador de todo el cosmos. Es simplemente un suplantador más que, al igual que muchos otros semejantes a él, pretendió hacerse pasar por la gran energía inteligente creadora de todo el universo. Estas son palabras de Salvador Freixedo, 1984, página 5, ¿ok? Lo quiero aclarar porque no quiero que después me ataquen, porque yo respeto muchísimo las creencias de todas las personas, ¿no? Él habla del engaño, las falsas divinidades, ¿no? Él dice que las falsas divinidades lo concretan valiéndose de los elegidos. Como se mencionó líneas atrás, todas las religiones son un timo, además de perniciosas, aquí nos habla, ¿no?, de cosas, ¿no? Los superhombres que las crearon distan de ser verdaderos iluminados. Ahora, para Salvador, personajes como Buda, como Sorastro, como Mahoma, como Jesús, no tendrían nuestra veneración ni nuestra gratitud si supiéramos que nacieron o fueron escogidos o preparados, ¿no?, o transformados genéticamente para instaurar cultos mediante los cuales los conversos y creyentes cayeran en manipulación y control de falsas divinidades. Seres como Krishna, como Kelsotlá, ¡ay, qué difícil! Es decir, Wiracocha, Viracocha e incluso el propio Jesucristo mostraron una apariencia humana, pero los dones que ellos poseían eran extraordinarios. Así que estos dones siempre los hacían destacar para que sean considerados, pues, como dioses. Ellos serían seres híbridos, humanos dioses, creados intencionalmente por las falsas divinidades para cumplir con esta tarea, con esta misión que era para este planeta, ¿no? Ese es lo que él habla. Él habla de una teoría conspirativa. Como podemos ver, los místicos, profetas, santos del ayer y de hoy participan de un montado de engaños. Es algo orquestado, es lo que dice nuestro querido Salvador, ¿no? Y el libro se llama Falsas Divinidades, ¿ok? Y él habla que no necesariamente estos seres provienen de otros planetas, ¿ok? Y él también habla de que podrían ser humanos que han vivido en otra... Pueden ser humanos que vienen del futuro, ¿ok? Pero esto no precisa tampoco, él no da mayores argumentos sobre esto, pero sí habla muy claro sobre las malas intenciones de los extraterrestres sobre la Tierra. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, no deberíamos estar tan pegados a la religión ni adorar tanto a estos dioses, porque lo que él habla es que son... para él son catalogados como suprahumanos terrestres. No son sagrados, él dice, ¿no? Por más sensacionalista que suene, serían seres extradimensionales, guías, malévolos, que se han hecho pasar a lo largo de miles de años por dioses, sabiéndose adaptar a nuestros tiempos y al cambio de la mentalidad planetaria. Ahora se manifiestan como lo que son extraterrestres, ¿ok? Y ellos tienen una apariencia camaleónica porque tienen una capacidad de cambiar, ¿ok? Es una naturaleza que ellos tienen. Tienen cuerpo, pero a la vez son seres que pueden... tienen otro tipo de cuerpo, es lo que dice. O sea, que pueden ellos, de alguna manera, tomar cierta imagen a lo que nosotros ahora queremos ver o a lo que nosotros queremos aceptar, ¿ok? Para Salvador, muchos de ellos, por no decir la mayoría, son de este planeta. Aunque algunos vienen de afuera y están aquí solamente de tránsito, esto también está en el libro ya mencionado, en la página 8, ellos no nos ven a nosotros con empatía, no nos ven con nosotros como seres que podríamos superarnos, sino nos ven como criaturas de naturaleza psíquicas que podríamos ser alimentos para ellos, seres inorgánicos, ¿ok? Que consumen y viven de nuestra energía vital. Inclusive, podría de alguna manera nosotros servir como comercio para lo que serían los reptilianos y estos draconianos, porque en algunas teorías estos seres comen carne, ¿no? Y muchos raptos que dicen que se les adjuntan a personas enfermas mentalmente o a personas que hacen cosas que no deben, dicen, ah, cierta cantidad de niños se desapareció por este tema, ¿no? No podemos mencionar ese tema porque si no bloquean el video. Pero en realidad lo que él dice, que sí, que existen personas malas que tienen esta tendencia a dañar a los niños, pero también la gran mayoría vienen raptados y desaparecidos por manos de seres que no son de este planeta. Ok, así que lo que él habla es que la religión son grandes máquinas de doctrina y que de alguna manera nos pide que nos defendamos de nuestros dioses. Este es un autor, ya lo saben, Salvador Freixedo. Estaba leyendo un poco sobre él. Quería compartir con ustedes, ustedes qué opinan sobre la teoría de él, ya que aquí compartimos muchas opiniones de autores. Y bueno, quería pedir disculpas si es que se ha tocado alguna fibra delicada de la religión. Recuérdense que este es un canal que nos invita a pensar, analizar libros, tarot, energía y todo. Les mando un beso. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video, sí. Chau, chau.